La Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca, la CTM, está urgido de apoyos en las diferentes regiones del Estado. Les hace falta infraestructura, afirmó el secretario general de Tuxtepec, Andrés Santiago Parada. El líder de la confederación mencionó que por varios años la CTM ha estado sujeta a lo que los políticos les digan. Reiteró que este sexenio de Gavino Cue Montiagudo, que está por terminar, tuvieron muchos problemas y pocos apoyos. Nos falta más empleo, más infraestructura, que Tuxtepec detone, que se desarrolle en lo total y sobre todo que se dé el cambio, más que nada. Dijo que en las diferentes regiones del Estado las necesidades de los transportistas son diferentes, pero como confederación representante en Oaxaca, los diferentes secretarios generales están en unión para luchar por el beneficio de los afiliados a esta Confederación de Trabajadores de México. Que trabaje por la región, que trabaje por Tuxtepec, que se demuestre de qué está hecho. Sabemos que tiene la inteligencia y la madurez para sacar a Oaxaca adelante y en nuestra región de Tuxtepec, que nos apoya a bajar los recursos necesarios, a bajar las infraestructuras y sobre todo de que se vea ahora sí la mano de él, del cambio total, que es lo que queremos. Todos los sectores de la CTM en Oaxaca están con el precandidato a la gubernatura, Alejandro Murat Hinojosa, porque ellos creen que él realmente es el cambio que necesitan. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.